¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Estamos en World of Tanks Y antes que nada pues felices fiestas, feliz navidad y pues pasad unos buenos días de vacaciones Que supongo que mucha gente pues tendrá vacaciones estos días Y nada, pues ahora voy a hacer hoy unas partidas navideñas, unos wots, como no Siempre estos días sabéis que hay que estar con la familia, con los amigos y con World of Tanks, como no Traeríamos unas partidas, no me acuerdo si el año pasado lo hice también Creo que algo similar o no sé si hice algún vídeo así especial Pero bueno, ya que tenemos estos días y tal, vamos a hacer un vídeo así un poco navideño Y pues unas wots de days bien ricas No sé qué quería decir, en fin, sea como sea, vamos a empezar No sé qué quería decir, hostia me he quedado en blanco tú Quería decir algo, qué quería decir Ah bueno sí, que este vídeo voy a intentar subirlo mañana, mañana va a ser navidad Hoy soy día, o sea, yo grabo esto el día 23 ¿Sí? ¿Sí? No, perdón, 24, 24 Que me lío, hostia, me confundo un montón con esto de las fechas, eh, estos días, te lo digo en serio, eh Un montón, yo no sé Mira que sencillo, ¿no? 24, 25 y 26, ¿no? Es noche buena, navidad y luego San Esteba Pero, tú, me cuesta, me cuesta estas cosas En fin, ya como sea, eh, voy a intentar subir este vídeo el día de navidad Que puede que no lo vea nadie, pero, pero bueno, en todo caso es para felicitar estos días Y ya está, a ver, para hacer un poco un vídeo así Un vídeo de estos un poco temporales Que no, el resto suelen ser bastante atemporales Solo siempre grabar bastante cuando tengo tiempo Y luego voy subiendo Pues cuando no tengo tiempo, pues voy subiendo los vídeos Y ya estaría Vamos a hacer una partida, pues, unas partidas Jugaremos con los típicos tanques que estoy subiendo estos días Los que más o menos veis en el canal O sea, no mucho más Puede que juguemos un poco con el Hedger y el T40 Que me falta hacer una misión De estas de quedar Hay que ganar y quedar el primer Entonces, con el Hedger y el T40 Es bastante sencillo conseguirlo En Tier 4 se puede hacer más o menos bien Ya sabéis que son tanques Hay más, eh Hedger y el T40 Está el Sueco, que también es bastante bueno El Alecto, incluso, podéis haceros este tipo de misiones Porque son tanques que En sus tiers, si salís en Tier 4, evidentemente Podéis hacer Auténticas barbaridades Entonces, sobre todo el Hedger y el T40 El Hedger puede el que más Aunque... Aunque, bueno, si no No sé, el Hedger y el T40 El Hedger puede el que más Porque tiene, aparte de las balas explosivas estas Que revientan a cualquier tanque Prácticamente Tier 4 de un tiro También tenéis el hecho De que puede llevar las balas penetrantes O sea, bueno, puede llevar, no Lleva balas penetrantes Y podéis equiparle algunas balas penetrantes Y con esas podéis Hacer tiradas de 300 y pico de daño Con una apetación de... No sé si eran 50 O 60 O algo así Pero que aún así podéis hacer bastante trabajo Podéis reventar a tíos Incluso de Tier 5 Shermans o bichos de esos Tier 5 Podéis reventarlos Con un buen disparo O incluso con uno de explosivo Y luego le metes otro penetrante Y lo reventáis un montón Entonces, van bastante bien Para sacarte este tipo de misiones Bueno, aquí pues nos ponemos a espotear Y ya estaría, chicos Este tanque ya sabéis que se usa Bueno, yo lo uso puramente para el espoteo O sea, apenas disparo con este bicho Porque no haces nada de daño Y tienes que meter muchos disparos Bueno, depende de qué partida Sí, ¿no? Que disparas Evidentemente O sea, no No es que siempre... No es que diga No, no, no No me pongo balas Porque creo que no es conveniente Sencillo Pues... Sencillamente pues Lo uso Ahora podemos meter un tiro Ya que está en focus con esos tíos Pues metemos un tiro ¿Por qué no? Podemos meter otro ahora ¿Por qué no? Bueno, se ha dado al mantelete Ya todo se tira Entonces vamos a movernos también nosotros No sé si ir a la otra zona No hay spotter ahí Vamos a intentar ir por ahí A ver si podemos hacer algo Estos tíos aquí avanzan muy bien Entonces no creo que encuentren problema Por aquí sí que se puede liar Entonces un spotter les podría venir bien Un spotter... No como este Que este es un spotter... Activo Y tiene muy poquita visión Nosotros tenemos más visión Y estando estacionales Pues llegamos al máximo Entonces... Lo llevo ópticas Ya sabéis, ópticas Y binoculares O sea, está full visión este tanque No tiene apenas habilidades Eso sí No tiene habilidades de ningún tipo Pero... Pero bueno Puede tenerlas Cuando llegue el momento Y el camuflaje sería bastante guay Ponerle camuflaje Pero no va a suceder Ya os digo yo Que este tanque No vamos a verlo mucho más Una vez ya consigue Desarrollarme el tiro 8 Así que... Pues finiquitado A ver si podemos ver a gente Por ahí Esta es una buena zona Por cierto Si salís en el mapa O sea, en la configuración De dos bases No en esta que es base única Sino en la de dos bases Que salís... O sea, unos salen aquí abajo Y los otros salen arriba Con un ligereto Podéis meteros por aquí En estos arbustos Donde estoy ahora Y... Y parece mentira Pero no os ven O les cuesta mucho veros Ellos a vosotros Y vosotros podéis pintar A muchísima gente Tío, es un muy buen lugar Mira lo de Hotchkiss Ahí medio poligonado Ahí está Ahora se ha puesto bien No hay nadie aquí, ¿verdad? Solo está el Skoda, tío Solo el Skoda Bueno, hemos hecho un poco De asistencia No sabe que estamos aquí No sé si me va a pintar Si le doy No sé... Bueno, todavía no está un tiro Le voy a dar Cuando esté a un tiro de vida El Skoda le puede... Le puede meter otro... Otra tirada Además, si le doy Posiblemente se asuste ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Qué es ese? KV-13 ¡Lo veo bien! KV-13 KV-13 Vale, sí, sí, sí Vale, no hay mucho problema Este puede que lo quiera flanquear Mierda, ¿me ha visto? No me ha visto, eh Vale, no me ha visto Podemos disparar tranquilamente Así no va... No va a intentar tirarse Tan rápido A ver este ¡Oh, sí que me han visto! ¡Oh, no! Me han visto Pensaba que no me habían visto Pues momento de correr, chicos ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Veis que le cuesta un montón arrancar? Es otro problema de este tanque Que, vale, sí En estas situaciones Te pueden pintar Y luego, pues Toca correr Pero este, al ser un ligero Más bien lentorro Pues ya veis lo que le cuesta, tío Un montón Autoapuntar Intentad no hacerlo nunca Con un tanque ligerete De estos que se mueven tanto Porque no vais a dar ni una Tienes que autoapuntar Si queréis autoapuntar A uno de estos ligeros Autoapuntar Y disparar en el momento En que haga un giro Ya veréis A ver, a ver, a ver ¡Ahora! ¡Ah! No, casi Hemos hecho un poco tarde Además, estos Se pueden girar muy rápido Entonces Son doblemente problemáticos A ver si desde aquí Pintamos a Que se va Hellcat O uno de esos El KV-13 Que estaban por ahí Está ganado esto Creo yo, eh Si no es que se cambian aquí Mucho más Hombre, las queda de 75, ¿no? Y un Scorpion Hostia puta, tío El picho este No vamos a vencer Ni de coña, tío O sea, ni de coña Uf, que vaya Además he fallado uno Me va a dar la Hellcat ahora Ni de coñísima Vamos a vencer a este Que va Incluso nos podía Lo ha hecho mal también Podría habernos usado explosivas Y creo que en dos disparos Nos reventaba ya Porque el El tanque En el que llevamos nosotros Es fácilmente reventable Con explosivas No No tiene mucha Suspensión Ni muchas historias De estas Entonces Más o menos Le vas a entrar Todos los disparos Que le metas Es otro Problemilla que tiene El bicho este Pero bueno Hostia, las doncellas Es verdad Vamos a cogernos El regalusco Que nos dan Las pibas estas Que por cierto Siempre nos dan Hostia, hay santa Es verdad Nos dan una de estas Una decoración Pero me sale siempre De niveles bajísimos O sea No sirve para nada A pesar que te darían O sea Con más posibilidad De que te salga Una de tier 5 O algo así Pero que va Y el papá noel Que me ha llegado hoy No sé por qué Supongo que es Porque es noche buena A todos os habrá llegado Supongo El El tío este Que te viene Y dice Ah no sé Que puedes reclutarme Y tal Y puedes reclutarlo O sea Ahora lo tienes aquí Como si fuera un tripulante más Y puedes reclutarlo Yo ya había hecho La tripulación Para un tanque De 4 tripulantes Al haber 4 tías Y yo no me esperaba El tío este Que saliese por aquí Pero en fin Vamos a hacer otra Con el bicho este A ver si hacemos Algo Un poco de daño Ni que sea Para conseguir las Las La de esta ¿Cómo se llama? La Una Una caja ¿No? Te dan Si haces 1500 Creo que te dan Una o dos cajas Si haces Si destruyes dos tanques Te dan también una Si destruyes dos tanques Distintos Te dan Dos cajas más Creo recordar Más o menos Las misiones estas Son bastante iguales A las del año pasado Igual Está bien Porque al menos Te acuerdas un poco de ellas La más compleja Es sin duda La de destruir O sea quedar No perdón Hacer daño Quedar entre los 10 Mejores en daño causado Y ganar esa batalla Esta es la más La que te va a sacar Más tiempo a hacerla Ponle que ser A veces una hora A veces dos horas A veces Puedo que más Puedes saber tú Si pillas uno de esos días Que pierdes todo el rato Que puede parar Pues Te vas a estar más rato Pero en general Y a mi personalmente Este año En general Lo de las navidades festivas O sea el evento este Que siempre hacen Desde hace ya Tres o cuatro años Que lo hacen Que tú pues vas subiendo El nivel Y vas decorando El árbol Y todas esas cosas No me ha gustado tanto Como al menos El año pasado Generalmente Por el asunto De De las recompensas De nivel Que en O sea la recompensa Que tú tienes Que siempre te daban Los años anteriores Para poder Avanzar en tu desarrollo De tanques Era una recompensa De descuento Para un tanque Entonces tú Podías cogerte El descuento Que tú quisieras O sea Perdón Un descuento fijo Pero del tanque Que tú quisieras De cada tier Que eso estaba muy bien Cada tier tenía su descuento Entonces tú cogías El descuento Y súper guay Los descuento Eran muy buenos Creo que en tier 9 Y tier 10 Eran del 30 O 40% Que estaba muy bien La verdad Creo eh Tampoco estoy recordando Un poco así Y los otros tiers El tier Los primeros tiers Creo que te salían gratis Del 100% Creo que era el descuento Entonces ya podéis imaginar Una bestialdad Y este año No sé por qué Supongo que para aprovechar Un poco el asunto este De los De las blueprints Han puesto que Que pues eso Que te coges X blueprints Que son un montón Por cierto Una borrada de blueprints Eso sí De diseños Un montonaco Pero Uh Rebote Pero Eh Ya está O sea No es un descuento Para tanques La pasta tienes que Farmerla igual Entonces Yo creo que era más Más factible Teniendo en cuenta Que ahora existen ya Las blueprints Los planos Los diseños De por sí Como algo en el juego Que tú puedes obtener Y que ya pues Habrá gente que ya tendrá Pues unos pocos Uh A ver si puedo Pillar a ese tío Vamos Una baja Oh no Me han cogido Tío Hubiese sido Mi primera baja Y luego hago otra Y ya está Por eso Los blueprints Eh Ya están en el juego Entonces ya tienes Como un descuento Fijo Que puedes conseguir De En el juego Entonces Eso ya lo tienes En cambio Los descuentos de dinero No es algo No es algo Que tú Tengas Así como así Tienes que esperar Que hay algún Que exista algún evento Y además los eventos Normalmente no suelen ofrecer O bueno Eventos O eso que hacen ¿No? Ese fin de semana Habrá descuento De X tanques No suelen ser tan bestias No suele haber descuentos Del 100% En un tier 4 Por ejemplo Pero es que Creo que nunca A no ser que le quiten Esto de la navidad Esta excepción De las navidades Creo que nunca había descuentos De este estilo Entonces Me parece Una mejor opción Lo otro Pero claro Para ellos puede que Les convenga más Como siempre ¿No? Puede que les convenga más Esto de este año Descuentos puramente Además así Mejoran más El Bueno El uso ¿No? De De los planos Que puede que no se usasen tanto O no es que no sé A ver Se suenan poco porque Consigues al cabo de De bastantes batallas Entonces es normal que Que puede que no se usen tanto Pero en fin Que ahí estaban tío Oh yeah Buenísima Vale me falta un tío Y consigo Si destruyo otro más De Que sea un tipo Bueno no No si 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 Que sea de un tipo distinto ¿Veis? El tío ese no me convence Vale esto tampoco está bien ¿Eh? Ir a hacer las misiones Adrede En una partida No es lo mejor Sin duda Lo mejor es Hacer batallas Bien Mira de hecho ahora Deberíamos defender base Porque está esto El asunto este Está complejo Esto está perdido Bueno si capturamos base Podríamos hacer algo Hostia el object Están todos con mucha vida Están todos con mucho No sé el T10 Cuanta vida tenía Vamos a intentar defender Un poco base El T43 Está por ahí en medio Nada da igual Te vamos a ir por ahí No sé que hacer la verdad Y ese tanque A la que me pinten Va a ser autodestruido Mira mira El T10 está ahí Tiene mucha vida Me va a dar Me va a dar Me va a dar Me va a dar No me ha dado ¿Por qué? Bueno estoy mal muerto Me va a dar un tiro seguro Y si me hace traqueo O lo que sea Estamos muertos ya ¿Ha fallado? No, no ha fallado Ya está Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, tira, tira Tira, tira, tira Tira, nen No, no, no Ya está Uy si está el VK por ahí también Dando por saco Eh, nada Podría haber aprovechado Y haberme cogido O sea Aguantar uno de sus disparos Y haberle hecho dos tiros A él Pues he hecho 600 más de daño Para el fin Tampoco nada Bueno ya saldrá Tarde o temprano saldrá A veces puede ser Que en una partida Si te sacas una partida Muy buena Te hagas todo O casi todo Casi todas Las misiones Que puede pasar Mira, eh Una caja ¿Por qué? No, dos cajas No sé por qué En fin, dos cajas Mira, victoria Que se veía Que sería victoria Esa partida Oh, dime que estamos Ay Base no No, no O sea Dos bases Estaríamos atacando Ahora este tanque Por cierto No sé si No, supongo que No, que va Ni de coña No habréis visto todavía Ninguna world replay De este tanque Creo Pero ya lo comentaré En ese momento Ahora no voy a meterme Mucho en ello Pero ahora ya llevo Este tanque Con la torreta buena Y con el cañón Bueno, buena Entre comillas Y con el cañón bueno También, ¿vale? Que es el cañón Que pega duro Pero tiene poca penetración Etcétera Conciertos de daño 218 de penetración 11,6 de tiempo de carga Llevo barra de carga Y llevo ventilación también Entonces Es bastante Bueno Está ya con el DBM Bastante puesto El otro cañón Con este tanque Creo que rondaba Los 8,9 Sin barra de carga Ni nada Entonces deben ser Alrededor de unos 8 segundos Con barra de carga Ventilación, etcétera Para que tengáis una idea De 11 a 8 segundos Entre un cañón Y otro, ¿vale? Pero este Creo que este salía Con mejor DBM Aún así Tiene menos penetración Que es el problema Pero pega Bastante Importantemente Y tiene Y tiene Y tiene Y tiene más DBM En teoría, creo Entonces esto Esto está bien ¿Problema que tiene El tanque este? Que ya lo comentaremos Ya os digo En un vídeo Haré un vídeo Dentro de poco Que va a durar Como una warreplace Ojo, no un vídeo cualquiera Una warreplace Que de hecho Sí, es un vídeo cualquiera De estos que hacemos Que va a durar Como, que sé Oh, no Me ha dado un tiro Que va a durar Mucho 50 minutos Creo que he durado A warreplace Ya lo veréis Ya lo veréis Cuando llegue Pues macho Fantástico, ¿no? He sido Venir y empezar A sufrir Como la vida misma No sé, tío Pero esto es un poco Abusón, ¿eh? Voy a intentar Dar batalla Es que Me va a dar Autodestruir Estamos en tiro Y diez, además Me van a autochafar Me van a autochafar Unas pocas veces ¿Cuál era ese? ¿El OV264? Ah, la versión A Es el... Vale Hostia, me ha pegado Solo 567 Ha sacado una tirada Relativamente baja Hemos hecho solamente Suspensión No avances más No avances más No, avanza más Me va a dar Todo suyo Puta madre mía Qué mal Qué mal He hecho fatal He hecho fatal Porque... Uy, ya está El problema El problema De hacerse El scrapping Invertido Es eso Que si te vienen Si te atacan A lo agresivo Pues, bueno Estás muerto Porque luego Enseñas O sea, tu culete Es tu frontal No sé si me explico Y es lo que ha pasado Como habéis podido ver Bueno, haremos otra con este Vamos a hacer dos por dos Más o menos Vale Y a ver qué sacamos Puede que me compre un tanque Estos días Estaría bastante bien Un poco más de novedad Últimamente no hacemos más que estrenos Entonces otro más Pero bueno, veremos Veremos, veremos De momento Me falta todavía Bueno, el tanque que tengo Más próximo para desbancar Es el KV3 Que creo que me faltan 10.000 o 15.000 Para llegar a los 65.000 Creo que era Para el Para el tanque Con dos torres Sí No, perdón Con dos cañones Que es el Nuevo La nueva rama que saldrá En principio A ver ahí Nos vamos a quedar por ahí nosotros Que nos conviene Muchísimo más Vale, vamos Que por cierto Estos de las ramas Estaba un poco desactualizado Estos días, ¿sabéis? Y me Me vi un 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 de estos de preguntas y respuestas Que hacen a Los de Wargaming De pues Cómo va a venirse El siguiente año ¿No? Cómo que van a añadir Y estas historias Y a mí lo que Puramente va No puramente Pero sí Lo que más me interesa Sin duda Es Son los tanques La verdad Yo soy muy de De que me gusta Que añaden tanques Soy de este tipo de gente Que añaden muchos tanques Cuantos más diseños Mejor Y planos Mejor No, realmente no Me da un poco igual La verdad Si son diseños O no son diseños Me da bastante igual Que sí que hay Mucha gente Mucha comunidad Que no le gusta Que haya tanques Que se como que se pierde Cierta magia ¿No? Metiendo diseños Que la mayoría Son bastante Poderosos Y va Rollo Los japoneses Los tanques japoneses Los Estos ahora Con dos Con dos cañones Por ejemplo Que bueno No es que sean Tampoco muy poderosos La verdad Pero va Están bien Entonces bueno Yo soy mucho Soy muy de que me gusta En sí Que añadan tanques Me parece bastante guay Eso sí que sean Más o menos Equilibrados Que conste Que tampoco sean Aquí barbaridades Y para el año que viene Han comentado Que aparte de añadir La rama La pequeña rama La subrama esta De tanques pesados Con dos cañones Van a añadir también Dos ramas más Que una va a ser Yo supongo que va a ser Entera esa Una va a ser De tanques Pesados Italianos Mucho ojito Que dice que pueden estar Comentaban ahí Un poco Metiendo un poco de hype Que estarían bastante Curiosos No sé qué decían Entonces puede Puede ser bastante interesante A ver lo que sacan A ver cómo son Que es todo lo que más me gusta A ver cómo son Y Coño tío Que se son italianos Cuando destruyes A algún tío enemigo Van a decir Destruíto O algo así Que está guay Y luego tenemos Los La otra rama La otra rama De tanques Uy Que no se sabe No han dicho Lo que sería Va a ser surprise Se rumorea Que podría ser Bueno Hay varias teorías Podría ser primero Tanques Con Usar una rama de tanques Con ruedas Británica Al Pasa que ha salido Hace poco La de ligeros Británica Pero bueno Podrían sacarse una Con ruedas Por ejemplo Británica Que podría estar bien Que fueran ya Realmente unos ligeros Más bien Más competentes Que no estos ligeros Estos ligeros Que han sacado Esta rama Que de hecho Estoy subiendo yo Estos días Que son un poco Un poco así El movimiento El movimiento Que tenían Sus ruedas No era el mismo Había como dos Ruedas Que giraban De entre todas Las que De entre las seis Entonces Podría ser bastante Interesante A ver esta nueva Mecánica Con tanques Con ruedas Si es que existe Tal nueva mecánica O básicamente Es lo mismo Con una nueva animación En el movimiento De las ruedas No lo sé Y luego está Otra teoría Que está No sé si la leí O es más bien mía La verdad Pero es la De Cazacarros Japoneses Oh casi Cazacarros japoneses Tío que Dios de las tres Es sin duda Con muchísima diferencia La que más me gustaría Cazacarros japoneses No sabéis Lo que me gusta a mí Hacer ramas De cazacarros Me encanta O sea disfruto Cantidad La de suecos La de la rama De cazacarros suecos Cuando salió Que me acuerdo Que fue en navidad Dios Diversión A montones Toda la rama De hecho es muy buena La rama de los suecos De los cazacarros suecos Muy muy buena Creo que a excepción Del tier 7 La resta La resta El resto me parece En tanques Excelentes Incluso el tier 3 O sea El tier 2 Ya no me fijé mucho Pero el tier Y el tier 1 evidentemente No es ningún cazacarros Pero el tier 3 Tío es brutal Es uno de los tanques Que tiene mayor camuflaje Del juego Pues con eso Puedes hacer muchísimo Además pega bien Y luego el resto Vamos Tier 4 Es como el hedger sueco El tier 5 Es una bestia Que moda un montón Tiene un cañón muy potente Que moda un montón jugarlo Porque tiene parábola Y pues tiene cierto Aparte tiene las balas A peanticarro Que no pierden penetración A la distancia Está bastante curioso El tier 5 No perdón El tier 5 El tier 6 Es una especie de Hellcat Una especie de Hellcat Más o menos Muy bueno Con un cañón Correcto Muy parecido A la Hellcat También Por eso Por eso se comentaba Que era como una Hellcat Pero no tiene torreta Eso sí El tier 7 Es el último Que está un poco así Y luego el tiro 8 Bueno los UDS Ya sabéis como Oh Me he pulido un cazacar Ojo que me falta otro más Que me pule Y ya tenemos aquí Unos Unos pocos regalos más Sí pero esto Oh 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 Ese Ese Esa es mi víctima Ese va a caer Voy Voy a hacerlo caer yo Estamos perdiendo Pero muy fuerte Me estaba aquí enrollando Un montón Es esta nada Es esta nada Es esta nada Es esta nada 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 No Me lo han No Me lo robaste Amigos Me lo robaron A verla Que ahí están atacando Vamos a ayudarte GW Tal Me da igual que me pinte Me da igual que me pinte No Tío Pero no pensaba Que me destruirían En cero coma Tío Pensaba que duraría No sé Unos pocos mil Hasta cerrar bien En la retícula Pero que va Tío Debería haberme la jugado Y disparado Esto siempre pasa Tío Esperas demasiado Y luego pasa Lo que pasa Bueno Habíamos ganado Con el Amix Partida en la cual No hemos dicho Absolutamente nada Perfecto Vamos a hacer Vamos a hacer una con No Vamos a primero Hacer estas Con estos tanques Sí Las del T40 Y el Headshot Las reservamos para el final Porque Por si acaso El Lynch El Lynch También me comentaron Que la rama está En teoría De tanques con ruedas Francesos Francesos Joder Franceses Perdón No había gustado Mucho la comunidad O que no la habían Considerado como una buena Rama de tanques Con ruedas Hombre A ver Aquí hay una cosilla Que es bastante importante Y es que si comparas Estos Este tanque Al menos Con los Bueno los no El premium Porque solo hay un Bueno no Realmente hay dos premium Que tienen ruedas Uno que es tier 5 Tier 6 O tier 4 No lo sé Y otro que es El tier 8 Que comparado el tier 8 Con ese tanque Pues el tier 8 Es una bestia Domina bastante Su tier Dentro de los tanques ligeros Junto con el Con ese soviético Que también da mucho Por saber que también es premium Y el DT No sé cuántos 400 No sé cómo se llamaba No me acuerdo No sé si está aquí No, no está aquí Pero son dos tanques Que Ay, no me he puesto el turbo Son dos tanques Que dominan bastante El Son ligeros Que dominan bastante El tier 8 Y yo Sinceramente Luchando Yo contra uno De estos franceses Tío Premiums O sea Es morir Macho Son No sé por qué Aciertan siempre Tienen unos cañones De la Me he hecho daño Allí sin querer Tienen unos cañones De la hostia O algo por lo que no sé Son brutales Aparte Tienen Tiene un autocargador De dos balas Y te pueden meter Las dos de explosivas En muy poquito tiempo Y hacerte pues Un daño Bastante considerable Siendo tú Un ligero Entonces Tienes muy poquito Que hacer Contra uno de esos bichos Coño Se nos ha ido Va a caerse Va a hacerse daño Como yo Como yo antes Toma Hostia No sé cuánto Se ha quitado De vida Pero En fin Hemos rebañado Que está bien Tenemos una baja Ojo Hacemos otra Y ya lo tenemos Entonces tío No sé Me parecen brutales Los Me ha pensado que tenía tiro Eh El ligerete ese tío El ligerete francés Entonces bueno Si sin quitar ese Yo supongo que se refiere a la rama en sí Sin tener en cuenta ese tanque Que es bastante Un poco así regular A excepción también De los tiers elevados Que evidentemente Tiers elevados Siempre Tier 9 Tier 10 Quiero decir Siempre suelen ser bastante Sobre todo el tier 10 El tier 9 A veces también canta un poco Pero el tier 10 Suele ser siempre El tier más Más equilibrado Y más bien Que siempre van a ser buenos Vamos Los tier 10 Siempre van a dar Un buen papel Oh Me hago el rebaño Me hago el rebaño Uy no 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 Que todavía me pueden aquí Meter Hostia Tío En serio Tengo que chocarme con todo esto Mirad como flota todo Esto es bastante Inverosímil Me han reventado aquí un poco Entre todos Fantástico No hay artillería No hay artillería Tío Tenemos una rueda Pachucha Que es esa de aquí Uy 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 Perdón Vamos a esperar Ahora ya está Ya tenemos Bueno Bueno Nos han dado munición Que siempre suele ser un problema Con ese tanque Pues también evidentemente Pero va Tampoco siendo un ligero Da un poco igual Porque tienes tiempo para Puedes huir rápido Tienes tiempo para Recargarte la munición O sea La bala La balusca Cuanta vida está el Uy Lo han podido ya Lo han reventado Ya estaría vivo Mucha gente Por ahí El tiger Que nos dio Seguramente Nos dio desde ahí No sé qué hacer Nos dio un charioter También Que el charioter Estaba allá a lo lejos Entonces No lo pudimos pintar A pesar de estar Bastante cerca Igual debe tener Bastante camuflaje ¿Qué podíamos hacer? Para expoder un poquillo Podríamos intentar Pintar el centurión Pero es que podríamos morir Estamos a un tiro De cualquiera de esos Yo no quiero morir Pero vamos a pintarlo Y el tiger Ojo, ojo El tiger Que si nos puede dar Vale, hemos dado Él no nos ha dado ¿Lo han reventado? Lo han reventado Perfecto Ahí no tenemos el tiger Que nos amenace por ahí Ahí está la otra guanchinga Que también la están acabando Uy Oh, no nos ha visto Ahora sí nos ha visto ¿No? Supongo Oh, el centurión Está nada de vida Tío Así como antes Vamos, vamos, vamos A por él 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 ¿Qué tanques eran los que hemos destruido? No me acuerdo Uno es Uno a un medio ¿Y el otro qué era? Ah, el ligero, el ligero Vale, perfecto Pues nos hacemos la La recompensa Sí señor Y estamos vivos Tú, no sé ni cómo Vale, se ha reposicionado el chariote Ah, por eso estamos vivos Está bien Vale, vamos a Tirarnos un poco Y hacer spot Es que solo quedan estos tres Está más done esto Que un donete Vámonos Chicos El ADC ya se lo meriendan Le hacen un Emparedado 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 No sé No sé Y este tío Pues Vale Cuestión de tiempo Aquí podríamos aprovechar Y pues Cogernos esta baja Porque ya estaríamos recargados Pero bueno Es lo que tiene Tener la munición regular Bueno, nada mal Mira, un par de bajitas Tú Está mal Tenemos ya Pues dos misiones hechas Nos falta la de 1500 Había otra después De daño bloqueado Que realmente Podríamos hacer Con el KV3 Y con el AMX Y creo que ya está Y el resto no No nos van a servir Mira Oh, y una de 3 ¿Qué dices? De 3 De 2 Y de 1 Perfecto Esta es la misión Difícil Que ya veis Que hemos hecho Una En lo que llevamos Porque Tienes que quedar Entre los mejores En daño Y a veces daño Pues sobre todo Yo que juego Ahora mucho ligeros Pues no haces mucho daño Entonces Puramente la haces Esta misión Con el AMX Y con este tío Vamos a hacer una Con este Para variar un poco Y luego puede que Después de esta Si ganamos Pero da igual Lo que hacemos Haremos una con el Hedger O el T40 Y a ver si nos sacamos Esa de quedar en el primero Que a ver Es que si salimos Más o menos bien En un formato ahí Curioso Tier 5 Tier 4 Sobre todo Tier 4 Seguramente lo hacemos Y en un mapa Que sea Radiamente cerrado Con casas Ciudad Etcétera Se puede Se puede hacer bien Se puede hacer bien Y si no hay Matildas O otros Hedgers O T40 Entre enemigos Que son los únicos Problemáticos El Hedger Sobre todo Porque el Hedger El T40 Te lo puedes cargar De un tiro Con bala AP Del Hedger Si tu llevas el Hedger Quiero decir Te lo puedes cargar Al T40 Con un tiro De bala AP Pero el Hedger El Hedger También realmente Si le apuntas a la barriga Pero ya tienes que apuntar Y es más complejo Y siempre si le tiras Explosivas Te va a aguantar Te va a aguantar Un par o tres de tiros Al Hedger Y el T40 Más o menos igual Si no es que le das A un punto muy correcto Y el Matilda Pues ya no hablamos Te puede aguantar Incluso cuatro tiros El Matilda A la madre que lo parió Por eso son Son rivales complejos Que con el Matilda Yo supongo que En tier 4 Saliendo en tier 4 También te puedes hacer La misión El Matilda Es un tanque muy bueno En su tier Evidentemente Si tuviera restricción De tier Pues estaría pasado Habría que Cambiarle cosillas Y Tiene de hecho Uno de los mejores DPM De todo Bueno DPM No De recargas O sea Es uno de los tanques Que recargan Menos tiempo De todo el juego Tarda Apenas tarda Menos de dos segundos En recargar O sea Uno con Es como un cargador Per O sea Perpetuo Prácticamente Vamos a ir ahí ¿No? Chicos A zona de ciudad O sea Zona de ciudad Zona de pesados ¿No? No hay No tengo soporte ¿O qué pasa? Nadie va para allá ¿En serio? ¿Nadie? El IS-3 se va a poner a campear No me jodas Hostia No me jodas Pues nada No podemos ir a un lugar Donde estemos Estemos solos Me va saliendo Fuera de tier En top tier Mira todavía Te lo hago Pero fuera de tier Habiendo Otro IS-3 enemigo El 359 Y el tío este Que este tío seguro Nos lo encontramos Ni de coño Ni de blast Es que tenemos De cazagarros Tenemos otro El T Nuestro T Nuestro T S5 también se ha ido Con ¿Dónde está? ¿Dónde está el T S5? Está aquí Hostia Disculpad Pues nada Pasará como en muchos mapas Que si no Hacemos rápido Este avance Nos van a coger Por aquí Entonces Rush Hay que hacer un Rush El T5 El T5 está aquí También No jodas Tío Hostia Pues No lo había visto Eso complica Mucho las cosas Entonces No ha ido Ahí ¿Qué pasa con este mapa? ¿Qué pasa con esta gente? No se ha ido A la zona de pesados Y se desenvuelve Mucho mejor Ese tanque Ni siquiera Hay base única Que suele estar aquí Pero en este caso No hay base única No sé Pero bueno En fin Vamos a ir por ahí A ver si podemos Uh Vaya Se lo pude Vamos a cargarnos Unas explosivas Por el T S5 Más que nada Al menos le haremos daño Y yo no sé si El T43 Lo ha flanqueado Es que la Hellcat Incluso la Hellcat Está aquí Pero macho ¿Qué haces aquí animal? Una Hellcat Tío Aquí en primera línea Claro Y el T59 También Madre mía Eh Quieto Quieto Joder Joder Macho Adiós Bomboyash Venga Ahora A por el Type A por el Type Ya veis Ya veis Ya nos entran Nos entran ya Es que era obvio Tío Era obvio Si haces este tipo De juegos Hazlo Pero ten en cuenta Que tienes un ataque Perdón Que tienes un equipo Más o menos rápido Que puedes hacer Un ataque rápido Tío Pero con un T S5 Y no 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 A ver Que a ellos les sucede Lo mismo Pero en su caso Ah tío En su caso Sus tanques son un poco más ágiles Pero bueno Hay cosas que pasa A ver si podemos hacerle Vale Perfecto Vale Buena tío Oh no Mierda Todo cañón Va cañón Creo que Con cañón O sin cañón Dañado Hubiésemos fallado Tiros a distancias Largas Igual O sea Tampoco es algo Determinante Cuatro tíos Vale Tenemos la Japanzer Y el T25 Deben estar por aquí Por suerte Están estos tíos Buena Por suerte Están estos tíos Aquí Que se han quedado A defender base Está bien Bien Están bien puestos Tío La verdad Muy bien puestos Desde luego No pueden hacer nada más Si quieren pasar Y avanzar Para capturar base Tienen que primero Destruir a esos tíos Y como nosotros Tenemos el flanco dominado Bien 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 No me gusta Me gusta Mejor tanque del juego Ha sido esa Hellcat Agresiva Sin duda De la partida O sea Que va imposible Aquí la artillería Ha dado tiro No sé por qué Ha fallado Supongo Tiene que andar Por ahí Por aquí Por toda esta zona De la artillería Yo sí Acércate Acércate Ya me gusta Ya juego de cerca No hay problema Ya está Venga tíos Yes Yes Tío Muy bien Hemos ganado No pensaba que ganásemos Has respondido bien No pensaba que Muy bien No sé Soy yo aquí El que no El inconsciente Tío El que no se entera A ver Tiene que estar por aquí La artillería Tiene que estar por aquí Además es la rápida Esa francesa Que se mueve Mira, mira, mira Sí Que se quiere ir Que se nos va Que me dais y acierto Que me dais y acierto Oh, no Era muy difícil Aceptar eso Buena, tío Tampoco tiene mucho sentido Ir a por ella Porque somos muy lentos Entonces no haríamos nada Voy a capturar Y hasta nunca Nunca la Nunca la lleveremos A atrapar Es imposible Bueno, no sé Que se quede por aquí No sé qué hace Nada, nada Capturar Venga Haremos una rapidísima Con el hedger Y me la aspiro Que en brevas Cena de noche No, no Realmente no Si esto lo grabo Por la Antes de comer Ya se ve por aquí La hora y el día De hecho también No puedo mentiros Si, de hecho Antes me estaba pensando El día Lo pone aquí, ¿no? Pone aquí el día Que estamos Cierto Y no Si, 24 Veis 24 Perfecto Vamos a hacer una última Jodemos con el hedger Y Y abriremos los cofres Rico nudísimos Los regalitos De papá Noel Nuestro verdadero padre Papá Noel Se llama así Porque crió a todos Es una otra religión O sea, está el cristianismo Y el papanoelismo No sé si lo sabíais Entonces el papanoelismo Trata de que papanoel Es el padre de todos Y nos Nos crió a todos Y por eso existimos Debido a Que nos generó Él Cristo es mentirado Eso no No creáis nada Es todo paparruchas La verdadera religión Es el papanoelismo Que pues Oramos a papanoel Cual Dios todopoderoso Y ya está Esta es la verdad Señores Y tamisa Rezad 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 mucho Pero a papanoel Y no a Cristo Nuestro señor Que realmente No existe nada De esto Esto es falacia Todo Nada Nada Vale Tier 5 Dudo mucho Que hagamos nada Pero bueno Haremos una partida Y ya está Vamos a llegar a la zona De ligeros y medios Que es por ahí A ver si podemos Merendarnos alguno De estos atrevidos Algún luch Que se crea muy listo Pero cada vez Somos un hedger Giramos Prácticamente nos Transportamos Cuando giramos Es brutal Gira super rápido Este tanque Bueno aquí Porque puede que No sea un terreno Muy Conveniente Pero si estamos en Que se En carreteras En lugares más así Mira mira Aquí empieza a girar Gira mucho tío Gira mucho No sé si Creo que más por el La El coeficiente de rozamiento Que tiene el tanque No por el giro en sí Que aún así Evidentemente Todo da Si tienes más giro Pues tendrás también Más giro Aparte tiene también La habilidad de ¿Qué haces? ¿Qué haces amigo? Tiene la habilidad de El giro de embrague Perdón El freno de embrague Que hace que gires más rápido Entonces Está más posteado Y está casi al 100% De hecho La habilidad A ver ¿Está traqueado? No está traqueado ¿Es el Lux? No, perdón ¿Qué con el Lux? ¿El Leopard? Quería decir Y sí Es el Leopard Además el Headset Tío es buenísimo Porque tarda muy poco En cerrar Y tiene una recarga Bastante buena Tío Por el daño que hace A mí al menos Me convence mucho Es un tanque Muy, muy bueno Considerando O sea Eso que dice El mejor tanque de cada tier Posiblemente el Hedger O el T40 Son uno de los mejores tanques Del tier 4 Con mucha diferencia Pero mucha diferencia Al resto A mi opinión Vamos a mi entender Al igual que el Matilda Que también es buenísimo Matilda si eres bueno Puedes apuntar al Hedger Y reventarlo Pero Si te coges Y encuentras un jugador Que no usa bien el Matilda El Hedger Con 3-4 disparos Ya te lo puedes Y si consigues De algún modo Trackearlo Flanquearlo Y luego venirte por atrás Y tal Te haces incluso Ay que está Hasta tiro mío Coño Está ahí Mira Lo hemos dado No sé ni cómo Pero lo hemos dado Y a la pena No nos hacen nada El frontal del Hedger Además es de 120 Si no está angulado Por eso estamos resistiendo Una barbaridad Aunque Ahora Voy a sucumbir Posiblemente A ver si Haciendo un poco De giro En teoría me daba Un Panzer 4 Tío ¿De dónde? Nos ha pintado Pero en fin Vamos a ir por aquí A ver si encontramos El Marder Y nos lo cargamos De un tiro Ah mira Está aquí el Panzer 4 Ay no No Ya está No había visto No pasa nada No era una partida Realmente que pudiésemos Aprovechar bien El tanque Tenemos que haber Encontrado objetivos Más bandenques Y uno es en la otra zona Es que en la zona De pasos había El KV1S KV1S Con tiradas explosivas Te puede reventar muy fácil El Panzer 4 también Ya habéis visto En ese caso Usaba el cañón normal Y premium Pero también te puede reventar Fácil con el cañón explosivo Que puede llevar Y En fin El OI Pega muy El OI Con un disparo Te puede reventar Si te penetra Entonces Ya evidentemente He salido de tir Ya pasa lo que pasa Que ya no es todo tan Tan ventajoso Ya os digo Están muy OP Estos tanques Pero en su tir Fuera de tir ya Tienes que cerrar la boca Que si no No es como el Tordes No es como el Tordes Que es buenísimo En todos los tir En fin Me entendéis Bueno en fin Vamos a abrir las cajas Esta partida creo que No se ve de nada No haremos nada Con esta partida de cajas Entonces vamos a abrir las que tenemos Y ya Hostia tío Debería haber llegado Llegado a 10 Porque si no Te estás la vida aquí tío Tir 4 A ver si se da alguna de tir 5 tío Me hace el día O algún regalo De esos grandes Una De esos Una decoración grande De esas Tengo dos Me faltan dos más Estoy a nivel 9 De hecho estoy casi casi A punto de completar todo ya Pero bueno A ver puedo Siempre me guardo Los fragmentos Para el final Pero me podía Podría usarlos Y hacerme ya Lo que me falte Para tener el tier 10 ya Y tal A ver Nada tío Ni un tier 5 Joder macho Ni un tier 5 Ni un mesado de tier 5 De beneficio En serio Lamentable Nada O sea veis Mira me falta 1, 2 2 aquí Esto está completo 3 4 Porque falta el grande Y 5 Me faltan 5 2 de grandes Y 3 de pequeños Y como no tenemos nada Pues todo esto Va a destruirse Si Si Y luego cuando tenga Bueno Cuando ya no haya más cajas Luego me dedicaré En crearme las decoraciones Para el año pasado Y esas cosas En fin nada más Hasta aquí por el vídeo Hasta aquí El vídeo El vídeo Navideño De estos días Haciendo unas poquillas Partidas Hemos ganado Mira con el KV3 Además Muy bien Y con el Panhard También Nos falta ganar Con el Amix Mira Bastante bien Poquitas partidas Bastantes victorias Dicho esto Lo que hemos comentado Al inicio Felices fiestas Feliz Navidad Y pues buenas vacaciones A quien las tenga Y nada Pasadlo bien Con los amigos Cerrad el WOT Estos días un poquillo Hombre Venga Cerradlo Cerradlo Que si no Estad más así Más sociables Si sois un poco Si sois estos Que están siempre En casa Jugando Ojo un poco Como yo No os penséis Pero bueno Está bien Nada más Hasta aquí el vídeo Hasta aquí pues La replays Y nos vemos Al año que viene Bueno no Nos veremos antes Del año que viene Pero El año que viene Pues habrá también más Y No sé si mejor Pero Más Más habrá seguro Nada más Nos vemos Hasta la próxima